Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. Silencio, guarda silencio ante Jehová, esperan en él y helarán, más adelante entenderán. ¡Gracias! ¡Gracias!